Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Gracias.